Puedes besarme nena, mis metas siguen lejos Piedras a mi corazón, mejoré mis reflejos Ya no compito, solo conmigo en el espejo Este hombre se hizo solo en casa, nunca estuvo el viejo Hoy busco distraerme haciendo letras pa' vivir Y en la mañana que se fue mi mamá, olvide sonreír Ay, no sé a dónde viaja esto que le llaman destino Pero si ya casi nos vamos, entonces prendelo primo Yo cocino rap del bueno, desde que marcaba 13 Luego te das cuenta que todos fallaron cuando creces Bueno, a veces, no sé si ya pa' qué con intereses Pero la vida no siempre te da todo lo que mereces Bueno, a veces, no sé si ya pa' qué con intereses Pero la vida no siempre te da todo lo que mereces Segunda parte, primer coro, 16 barras de oro Sale gratis, duele mucho, por eso no me enamoro A los 14 el primer porro, pita la chota y socorro Mi música se fue del centro para el sur y el noro Proceso difícil de entender para mi abuela Vicios tocando la puerta y suspendido de la escuela Tus labios ya no me celan, se nos murió el interés Y fuera hay 10 de ellas intentando besarme otra vez Como sé que no, me dije sí señor Y hoy intento llegar alto sin usar el ascensor Mala suerte, por favor mi amor, olvida que es mejor Y sonríe, mañana puede ser peor Mañana puede ser peor ¿Sabes? Mañana puede ser peor ¿Sabes? Hoy estamos consiguiendo el pan y compartiéndolo con los niños de siempre Si no es acá el DJ Yoki está en la tornamesa Vida negra en el ritmo MXM en el micrófono Razor en la producción Es un trabajo de la calle para la calle ¿Sabes? La Mexamafia está en la zona Todo bien Todo está bien por aquí No, rompeo, no siento No, rompeo, no siento